que no se apoyará a que tú y yo, amigos, no sé qué se traen, pero... como nosotros. Está planeando sus aventuras. Son iguales que nosotros. Sí. ¿Te acuerdas cómo nos divertíamos con Laura? Sí, amigo. Tú estabas enamorado de mi hermana, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, 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 ahorita se lo paso, señora. Buenas noches. Es tu madre. Gracias. Mamá, ¿cómo estás? ¿Y cuándo? Gracias por avisarme. Mamá de Melissa tuvo un accidente. Discúlpame. Voy al hospital. Todo eso es tu culpa, Patricia. Lo de la cortina sobre el gordo era demasiado. Bueno, de todas formas nos iban a encachar, ¿no? No. No se va a quedar así. Me tengo que vengar. No se va a quedar así. Tengo una idea para arruinarles la sorpresa para el viejo tonto de Cristóbal. Ay, Isabel. Lo que más me duele es no poder estar con Salvador en un momento como este. Si quieres, le puedo llamar. No tiene caso, Isabel. Él tiene que estar con Amanda. Y yo no tengo derecho a meterme en su vida. Por favor, Melissa. No seas tonta. Melissa. Por favor. Por favor. ¡Melissa! Vígida pidió hablar contigo. Por favor. Por favor. Por favor. Mamá, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Aquí estoy contigo. Mamá. Melissa. Melissa. Mi hija. Mi hija. Sé que me voy a morir. No, mamá. Pero... Pero antes... Antes quiero pedirte... Como última voluntad... Que... 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 Por... Por favor. Por favor. Te cases... Con Francisco. Estoy muy orgullosa. ¿Tú lo conoces? No. No, nunca lo había visto. Pero si él es el responsable de su salud... Pues yo pienso que es el más adecuado para hacerse cargo. Sí, pero una segunda opinión no estaría nada mal. Isabel, por favor. Pues sí. Si me la solicitan, por supuesto que voy a intervenir. Gracias. De todos modos, no te preocupes. Me voy a estar al pendiente de Melissa. Está muy angustiada. La vi muy mal, Isabel. Sí. ¿Qué te dijo? Melissa, ¿cómo está tu mamá? Muy mal, Salvador. Casi no puede hablar. Casi no puede hablar, pero... Lo único que me pidió... Lo último que me dijo es... Que me casé con Francisco. Ya ves, ya ves, ya ves. No, no me gusta que te metas en ese lugar sin avisar. Es peligroso. ¿Cómo crees, abue? Es un lugar lleno de muebles viejos. De muebles viejos y seguramente... De ratones y cucarachas. Ya no me duele. Tengo que volver a terminar lo que estaba haciendo. Toma. Ni lo pienses, ¿eh? Ni lo pienses. Aquí te quedas. Ya es hora de dormir. Pero no tengo sueño. Ándale, déjame ir. Que no, que no, que no. Cuando digo que no. Cuando digo que no, es que no. Es que no. Bueno. No te vi, ¿eh? Annalisa. Annalisa, tienes que pensarlo muy bien. No puedes arruinar tu vida así, casándote sin amor, por favor. Me lo pidió a mi mamá que se está muriendo, Salvador. No puedo negarme. Yo entiendo que es su última voluntad, pero habla con ella, por favor. Por favor. En un momento así puede comprender lo injusto que resulta todo esto para ti. Por favor, Salvador, ya. No, Annalisa, por favor. Necesito estar sola, ya. Vete. Vete ahorita, ya. 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 Vete ahorita, ya. ¿Qué hacen aquí? Queremos hablar con tu abuelo. No se puede, ya está dormido. Ay, pues despiértalo. ¿Estás loca o qué? No discutas y despiértalo. Ya voy a decirle a tu abuelo lo que están haciendo tú y los demás. No sé cómo se enteraron, pero les juro que no los voy a dejar que le digan nada. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cómo lo vas a impedir? No quiero asustarte, pero te puedo pegar un golpe que ni vas a saber de dónde llegó. Te va a doler por muchos días. Tú no eres nadie para hablar así. Ay, qué bueno, Santi. Demuéstrale quién es el mejor. Uno, dos, tres. Ay, ay, salí, salí, salí. Ay, tranquila. No sabes la fuerza que da trabajar con los caballos. Mejor vete, antes de que te siga contando. Ahorita te juro. Ay, salí, salí, salí. Ay, ¿por qué te juntas con él? Él es un envidioso. Mejor vuelve a ser amiga de Renata. Debes que... ¡Ey, ay, salí, salí, salí! Me dijo el doctor Villanueva Que es probable que no pase esta noche ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo de cosas técnicas, solo me dijo eso Melissa Creo que tienes que pensar en tu madre En hacerla feliz Estos últimos momentos Tal vez nunca nadie va a saber Ya Francisco, por favor no me toques Está bien Me voy Si me necesitas, voy a estar al pendiente en la casa Bueno, aquí tenemos que pararle Ya van a venir sus papás por ustedes Y de todos modos no vamos a poder terminarlo hoy Pero está muy avanzado, ya hasta parece un coche Sí, pero de esos de los que se llevó un trailer ¿Cómo te gusta ver las cosas negras, Rafa? Sí, vamos muy bien Oigan, ¿y qué hacemos con Pipibuti? Ya está viviendo, dormido Sí, es cierto Oigan, lo podemos dejar aquí Nadie lo va a molestar Bueno, vámonos Para que no le den miedo No, así, así, así Así mejor, ¿para qué? No es cierto que estaban haciendo la tarea Insayando con el grupo de música Todos les dijeron mentiras Ay, de verdad que esto es increíble, increíble ¿Y tú, nena, les diste el permiso, no? No, no, lo que pasa es que Renato... No, ¿cómo no? A ti siempre te dicen cualquier cosa y les haces caso Ay, por Dios No, esto sí merece un castigo, ¿eh? Mi hijo me va a escuchar Bueno, señores ¿Por qué no esperamos a que los niños nos digan qué estaban haciendo? Mira, Claudia A ti te voy a pedir un favor No te metas en la educación de mis hijos Cada quien sabe lo que hace con su familia Claro, los que la tenemos Pues a ver cómo le hacemos, ¿eh? Pero mañana tenemos que terminar Pues hasta mañana, que duerman bien Hasta mañana, pero... Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Bye 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 Los quiero mucho Ojalá que no se hayan dado cuenta de que les dije mentiras Porque mi papá me dijo que si me cachaba en una de esas Me iba a hacer lavarropa por todo el año No te preocupes, no tienen por qué haberse dado cuenta Vamos Hijo de Gil, si salió mal Papá Ahorita en el coche me dice si prefieres detergente en polvo O jabón de barra No te doy porque estás castigado Nada más dime, ¿de qué saborito va? Ya lo saben, ¿verdad? Sí Patricia y Santiago nos dijeron que no era cierto que te hubieran ensayando o estudiando ¿Me vas a castigar? No Mira, si tú no me hubieras dicho la verdad, pues a lo mejor sí te castigo Pero... Si mi padre no hubiera muerto tan joven, todo hubiera sido muy distinto, Isabel ¿Por qué? Él me protegía Me cuidaba Pero me dejó tan sola con mi mamá ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo, Isabel? Por favor, Melissa, ya no te agobies ¿Por qué mi mamá tuvo que quedar inválida? ¿Por qué me tuve que enfermar y quedarme estéril? ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Llora, Melissa, llora Te va a servir Es que no se vale No se vale, Isabel, no se vale No tiene derecho a pedirme eso, menos ahora Ella está en su derecho de hacerlo Pero piensa que tú también estás en todo tu derecho de negarte Melissa, ¿por qué no esperas a que pase un poquito de tiempo? No vayas a tomar una decisión en este estado en que estás ¿Qué voy a hacer, Isabel? No sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer con mi vida? Tranquila Tranquila A Carlitos le gustan A Carlitos le gustan Y por eso decidimos Que lo mejor era quedarnos Para terminar de armar el coche No pudimos, pero Estuvo bien divertido Qué bueno, mi amor Ahora vete a la cama Que ya es tarde Sí, pa Oye Quedaste a explicarme ¿Quién es ese señor del taller? Mira Tuve problemas de dinero muy graves Y ese señor se quedó como el dueño Yo estoy trabajando para él hasta que le pague una deuda y Mira Es un hombre al que no le tengo nada de confianza, pero Nosotros ya nos dimos cuenta Después de lo que hizo con el coche de Crispín A ninguno de mis amigos les gusta Ven Amor, mira No quiero que te preocupes por mis problemas Son cosas de adultos A veces nos enredamos de tal manera que Que luego es difícil salir Como una mentira que luego, si no está clara Cada vez se hace más y más grande Papá Yo sé que algo pasa entre mi mamá y tú Pero no se van a separar, ¿verdad? No, mi amor No te preocupes Gracias, Isabel Pero ya no te preocupes por mí Vete a tu casa Voy a estar muy bien ¿Me lo prometes? Me lo prometo Ya me acompañaste toda la noche Gracias Bueno, ya tienes el número de mi teléfono Quiero que me llames, por favor, en cualquier momento si me necesitas ¿No? Claro Gracias Sé que puedo contar contigo, Isabel Sí Y acuérdate, por favor No tomes decisiones de las que luego te puedas arrepentir Sí ¡Ey, abuelo! Abuelito Abuelito ¿Qué te pasa, abuelito? ¿Estás enfermo? Yo Creo que ya no me voy a levantar de la cama No te hagas, abuelo Ya está el desayuno Ándale, que todavía no me baño Ya es bien tarde No, no quiero comer ¿Quieres que llame un doctor? No